Mira que gatito negro más bonito, Fanny, mira otro Uy, 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 que gatito hay aquí, toma Mira, mira el rabo Toma, no quiero chuches O para los gatitos ¿Tú quieres jugar con el rabito, Fanny? Mira, mira, mira que bonito, Fanny Mira Uy Mira el rabito, mira el rabito, le van a pegar y todo Toma Toma, mira Fanny Uy, toma Está extrañado, pero que bien se porta Mira Uy, mira un gato escondido ¿Qué tal el negro? ¿Qué tal el negro? Ah, mira que caía ella ¿No es verdad, Fanny? ¿Ve? Fanny Fanny ¿Qué tal el gatito? ¿Qué tal el gatito? Qué bueno Es muy buena Está mi amor Ven, ven para acá Fanny Venga, siéntate ahí Siéntate ahí Ven, siéntate Sí Muy bien Ahí con los gatitos Venga Quédate ahí sentadita Mira, este le va a desfiar Mira, este le ha pegado ¿La has cogido? ¿Sí? Sí ¿La has pegado? Sí Qué gato Y se deja y todo ¿No? ¿Dónde vas, Fanny? ¿No? Fanny, mira el gato Mira tú los gatitos No, ella no quiere el gato No Ella quiere planta Mira, mira, mira Ay, mi gato A la ella no le quiere Ven, Fanny Vamos Por ahí no se va ¿Ahí? Quiere ver a la gata De ahí viene otro Y aquí viene otro Vienen dos Sí, mira los gatitos Mira qué gatitos más guapos Mira Bueno, di a di Di a di Di a di Di a dios Este es el gatito que se acerca Ya Ya Tenemos Dios La Dios Dios Dios